Pues aquí tenemos gameplay oficial de Ultimate Gohan contra Kefla Super Saiyan 2, bueno veremos la fusión porque aquí es Kale, pero está muy guapo, mi personaje favorito de Dragon Ball es Ultimate Gohan, pues nada, a disfrutar el gameplay que vale mucho la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!